Nací el 17 de septiembre de 1973 en un pueblito llamado Puerto Nuevo del país Venezuela, hijo de Doña Isabel Toro y Luis Alfonso Jaimes. Cuatro hermanas mayores, luego cuatro varones. Soy el segundo de los varones. Nací en el campo, lejos de la ciudad, y aprendí en medio del campo a encontrarme con Dios en la naturaleza, en el agua, en los ríos, con los animales. Aprendí a encontrarme con Dios en su obra creada por él. Mi padre era un hombre muy creyente y siempre al amanecer se colocaba en la puerta, miraba hacia el horizonte y decía, gracias Señor por haberme dado un nuevo día. Gracias porque estoy vivo, tengo salud. Gracias por lo que soy y por lo que tengo. Y eso a mí siempre me impactaba. Me gustaba mucho escuchar esa frase de mi padre. Y como cualquier niño, fui aprendiendo las primeras lecciones de la vida, pero sobre todo en la parte espiritual. Aprendí a rezar el Santo Rosario, a gustar de la Palabra del Señor, al lado de mi papá, al lado de mi mamá, al lado de mis hermanos. Comencé a estudiar, así fui a la primaria, siempre siguiendo los consejos de mi padre, que me decía, hay dos caminos. Uno, el del bien, otro, el del mal. Tú decides cuál agarrar. Si decides agarrar el camino del bien, hay gente que te va a apoyar, te va a animar, hay gente que ha transitado ese camino. Y ese camino es el camino de Dios, el camino del bien, es el camino de Dios. Y ese camino es espinoso, es difícil, pero al final será el reino de los cielos. Y usted puede encontrar muchas personas que te ayuden en ese camino. Está el segundo camino, que es el camino del mal. También va a encontrar muchos niños, muchos jóvenes, muchos adultos en el transcurso de la vida, que te van a inducir al mal. Y ese camino es amplio, muchas personas lo transitan, porque no es tan exigente. Es hacer simplemente lo que a usted le venga en gana, lo que a usted le guste, lo que a usted le nazca, sin tomar en cuenta lo que le diga, sin obedecer a nadie, sino hacer lo que tu voluntad te pida, no el querer de Dios. Pero al final, esa es la vida. Y él decía una frase, decía, el que con lobo anda a aullar aprende. Dime con quién anda y te diré quién eres. Y nos daba un consejo, hijo, si quieres ser bueno, si quieres ser santo, busca amigos que sean buenos y que ganelen la santidad. Si no buscas esos amigos, irás por otro camino, que es el camino del mal. Y decía, siempre te van a encontrar gente que te lleven al mal. A esos, debes respetarlo, pero no debes aceptarle la invitación a lo malo. Y otros, te invitarán a hacer las cosas buenas, a esos sí debes aceptarlo. Sin embargo, cuando te inviten a hacer el bien, muchos te van a rechazar porque no estarán de acuerdo que haga el bien. A la gente siempre le gustarán las cosas del mundo. Decía mi padre, los vicios, el alcohol, las cantinas, donde hay fiestas, donde hay parrandas, donde hay música, donde hay diversión. Eso atrae mucho a los jóvenes, pero le decía, hijos, miren, miren a dónde van a parar esa gente. Miren, llega tarde de la noche. Miren, que se vuelvan unos cualquiera. Miren, que agarran la droga, la prostitución, el alcohol. Se van destruyendo poco a poco. No pueden formar luego una familia, no pueden ser felices y se engañan en el mundo. Busca las cosas del Señor, busca las cosas de Dios. Ahorita no lo entenderán, a lo mejor no les gustará. Pero mañana, con el tiempo, ustedes verán que eso será lo mejor y ustedes serán muy felices, muy dichosos. Salomón, el sabio, según la Sagrada Escritura, y nunca habrá alguien que le supere, fue sabio, porque cuando Dios le dijo, pídeme lo que quieras, él no le pidió dinero, no le pidió mujeres, no le pidió venganza de los enemigos, le pidió, fue, Señor, dame sabiduría. Y mi padre decía, al pedirle sabiduría a Dios, Dios te dará esa sabiduría que tanto necesita. No la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, que le ayuda a caminar por los senderos del Señor. Y en esa sabiduría, aprenderás que a lo mejor en un momento no comprendas cuando tu padre te corrija. Pero dirá, algún día lo comprenderé. En esa sabiduría, a lo mejor no entenderás por qué no te dejan ir a parrandas, por qué no te dejan ir con los amigos, entre comillas, o amigotes, pero después lo comprenderás. Con esa sabiduría divina, podrás comprender por qué tu padre, por qué tu madre te cuida, te exige, te educa, te forma. ¿Por qué tu padre a veces quiere que haga las cosas correctamente y no te deja hacer simplemente lo que tú quieres? ¿Por qué te enseña a obedecer? Y con esa sabiduría, aprenderás que es que el que obedece no se equivoca y al que obedece le va bien. Era el consejo de mi padre. Ciertamente me encontré en el camino de la vida que no comprendía lo que mi padre me decía. Pero como él siempre nos aconsejaba que aunque no lo entendiéramos, que lo aceptáramos por amor a Dios y por fe, que algún día lo íbamos a comprender. Fue pasando el tiempo, ya fui en la secundaria. Y encontré amigos, sí, que comenzaban a invitarme a tomar alcohol, a ir de parrandas, a estar con mujeres, a estar en el mundo. Y siempre recordaba la frase de mi padre, hay un camino hacia el bien y hay un camino hacia el mal. Decidí obedecer a mi padre sin entender nada, aunque se burlaran de mí. Se burlaban, decían que era un santurrón, decían que mi padre me tenía esclavizado, que era un anticuado desde niño. No me entendía, se burlaban de mí, incluso algunos hasta me golpeaban. Y mi padre decía, no debes pagar mal al que le hace mal. Al contrario, vence el mal a fuerza de bien. Y así fui creciendo. Comencé la secundaria, estudiar, dedicado a mis estudios, para poder algún día tener una profesión y servir a los demás y servir a la patria. En todo ese trayecto, sí buscaba hacer las cosas bien y creer en Dios, pero nunca pensaba, ¿qué voy a hacer en el mañana? Bueno, no tenía algo definido. Después ya fui pensando, quiero estudiar para trabajar con animales. Allá se llama soteña, o se llamaba soteña. Y después dije, quiero estudiar matemática, física. Eso es lo que quiero estudiar. Y así pensé. Y así fui teniendo esa idea, proyectándome. Y Dios me iba ayudando, porque salía muy bien y me gustaba eso. Pero tenía un problema. Tenía un pecado capital que se llamaba la ira. Un foforito. Me encendía de nada. Nadie me podía decir nada, porque eso me enfurecía. Además, algo me perturbaba, que era el odio, el resentimiento. En mi mente, a pesar de que mi padre me decía que tenía que perdonar, en mi mente, cuando alguien me hacía daño, decía, el que me la hace, me la paga. Le dijo el ganso a la ganza. Venganza. Y eso lo tenía yo en mi mente. Siempre. Llevaba cuenta del mal. Yo sí llevaba cuenta del mal. Y estaba pendiente. Me la paga aquel, me la paga este. Y cuando yo miraba a una persona que me hacía poner bravo, era mi enemigo. Y decía, me desquito algún día. Pero por otro lado, era además una persona que le gustaba hacerle, hacer sufrir a los demás. Si le miraba a una persona que no le gustaba que le dijeran tal cosa, o que le hicieran esto otro, era cuando más rápido lo hacía para verlo bravo. Y si lo miraba bravo, ahí me tenía. De modo que la gente me agarraba rabia, porque yo era muy tremendo. Sí, era un joven muy tremendo. Disfrutaba viendo sufrir a los otros. Cosa que no es correcta. Pero era tremendo, era tremendo. Y recuerdo que un día, estando, éramos muy pobres, y estando en el liceo, era mediodía, hora de almuerzo, no tenía que comer. Y le dije, Señor, yo siento mucho odio en mi corazón. Siento mucha rabia, mucha ira. Yo te ofrezco este ayuno obligado. Te lo ofrezco para que cambie mi corazón, mi mente, mi forma de ser. Señor, ayúdame. Y ciertamente me puse allí en oración, y no sé qué me pasó. Si me quedé dormido, si fue que caí en eso que llaman el éxtasis, el descanso del espíritu. Yo no sé nada de eso, cómo fue lo que pasó. El caso es que cuando llegaron los jóvenes ya para la clase de la tarde, yo estaba en el centro, en medio del salón, dormido, me despertaron, todos se burlaron de mí, porque estaba ahí, dormido, pero sentí una paz en mi corazón única. Y me puse a preguntarle, ¿dónde estoy? ¿Y por qué tanta paz en mi corazón? Y a pesar de que los compañeros se reían, yo sentía un gozo en mi corazón, pero sentía algo maravilloso. Un peso se me había quitado de encima. El odio, el resentimiento, la venganza, la ira. Y dije, ¿y por qué yo llevo odio si el Señor me invita a amar? Si el Señor me invita a perdonar, a no llevar cuenta del delito. Si Dios es misericordioso y me perdona, ¿por qué yo no puedo perdonar? ¡Oh, qué maravilla! Yo sí puedo perdonar. ¿Y por qué tengo que ponerme bravo con las demás personas? ¿Por qué no acepto a las personas como son? Digo aceptar a todo el mundo como es, con sus errores, con sus defectos. Porque el mundo nos enseña que las demás personas tienen que ser perfectas. Y así pensaba yo. Todos tienen que ser perfectos. Mi padre tenía que ser perfectos. Mi madre perfecta. Mis hermanos perfectos. Todos perfectos. Que nadie se equivocara. Y dije, ¿pero por qué no? Si son humanos, tienen derecho a equivocarse como yo también. De hoy en adelante no me molestaré con nadie. Aceptaré a las personas como son. No me pondré más bravo. Señor, ayúdame para que este gozo dure en mi corazón. Y ciertamente algo sucedió. Dios sanó mi corazón. Más nunca de allí en adelante. Más nunca en la vida me puse bravo, iracundo. Y aprendí a perdonar. Y desde el momento he sido muy feliz al perdonar porque no llevo conmigo ese cáncer que destruye el alma, que es el odio. Y gracias a mi padre aprendí entonces a ser un joven libre de los vicios. Y fui mirando que mis compañeros que iban agarrando los vicios, el alcohol, la droga, la prostitución. Y a unos lo mataron. Otros estaban enfermos de sida. Otros, pues no eran felices y no sabían qué hacer. La droga la estaba destruyendo. No podían seguir estudiando. No eran felices. La sociedad los rechazaba. Andaban ya incluso mal vestidos, mendigando por allí. Y yo decía, gracias Señor porque mi padre me enseñó los caminos del bien, los caminos de Dios. Así entonces ya comencé a ir por mi cuenta a la Santa Misa. Porque cuando estaba pequeño no quedaba muy distante. Me era imposible. Iba de vez en cuando. Pero ya grande papá nos enseñaba que íbamos a misa todos los domingos. Y fiestas de igualdad. Era para nosotros una alegría. No entendíamos nada. Pero mi padre decía, a ver, ¿quién quiere ir a misa? Y nosotros con tal de salir, vamos. Papá decía, muy bien. Van a ir a misa, los saco a pasear. Pero cuando llegué me dicen de qué se trataba el Evangelio. De qué se trataba la palabra de Dios. Uno como estaba chamo, llegaba allá. A veces quedaba dormido en la misa o a veces estaba jugando. Y cuando llegábamos a la casa decía, papá, ¿de qué se trató el Evangelio de hoy? El que no le decía, entonces no lo dejaba ir más al pueblo. Bueno, usted no va al pueblo cuando vaya a misa porque usted, este, haya misa, usted no va porque usted se quedó dormido, porque usted no grabó nada. Usted baja a perder tiempo y Dios no quiere eso. Entonces uno estaba pendiente, estaba pendiente. A ver qué dijo el padre. Cuando uno le decía, papá, el padre dijo esto, dijo aquello. Decía, usted se iba a misa, te felicito. Muy bien. Y así nos enseñó a prestar atención. De modo que ya íbamos a misa, desde niño estábamos atentos a lo que decía la palabra del Señor. Y eso iba calando en la mente y en el corazón. Mi padre también tenía una cualidad muy hermosa. Que mi padre leía las Sagradas Escrituras. Y no decía que eso era palabra de Dios y que era muy importante. Decía, hijos, si quieren tener la sabiduría de Dios, pídensela, pero también lean las Sagradas Escrituras. Y él nos contaba las historias. Agarraba la Biblia y la leía y nos contaba la historia de los santos. Y así fue sembrando en nosotros esas semillas del reino, la palabra de Dios. Mi madre, por su parte era una mujer muy silenciosa. Mi madre no nos hablaba, no nos hablaba mucho. Mi madre, con su ternura, con su amor, con su silencio, nos estaba sembrando eso grandioso que Dios le había dado. El amor. Dándonos un corazón tierno, un corazón de carne. Mi papá era muy estricto, muy fuerte y mi mamá era muy dócil. Incluso cuando mi padre nos corregía, nosotros íbamos llorando de mi mamá y mi mamá nos consolaba. Y en el consuelo nos decía, ve hijo, hay que obedecer a su padre y si usted obedece, no le pasa esas cosas. Y así íbamos creciendo, ayudado por papá, ayudado por mamá. Y Dios iba obrando en nosotros, tratando nosotros de hacer siempre lo mejor. Y fuimos aprendiendo en el transcurso de la vida que nos podíamos equivocar. Y mi padre entonces nos fue enseñando, si uno se equivoca, es humano. Y no puede quedarse tirado ahí, sino debe buscar a Dios para levantarse. Y decía, hijo, lo maravilloso que es que cuando uno está sucio, sudado, cansado, se pega a un buen baño, queda limpio. Así también es en la vida espiritual. Cuando uno está cansado, sucio espiritualmente, va al sacramento de la confesión y es pegarse un buen baño y usted queda renovado y transformado. Y eso lo fuimos aprendiendo en el paso del tiempo con la experiencia. Papá tenía razón. Y recuerdo cuando yo estaba pequeño, papá decía, hijo, la fe en Dios es muy importante. Ustedes van a necesitar el confiar en Dios. Ustedes a Dios no lo van a ver jamás aquí en esta vida. Pero Dios estará siempre con ustedes. ¿Cuál es la ventaja de que Dios esté con ustedes? Que Él los va a proteger, que Él los va a cuidar. Si ustedes lo aman a Él, si ustedes se preocupan por Él, Él se va a preocupar por ustedes. Y recuerdo una de las anécdotas. Yo estaba pequeño y recuerdo que un día se metió una vaca allá a la casa. Y era una vaca mansita del vecino. Y nosotros sabíamos que era mansita. Papá dijo, a sacar la vaca. Y nos fuimos todos a sacar la vaca. Pero no sabíamos que no se podía acorralar, acosar el animal. Y se fueron también los perros. Y no sabían que la vaca le tenía rabia a los perros. Y nos fuimos a sacar el animal. La corría para allí. Aquellos lo trancaban por allá. Y comenzamos a jugar con la vaca. Hasta que la vaca se puso brava. Cuando vimos que la vaca se puso brava, pues todo el mundo salió corriendo. Pero mi hermano mayor y mi persona nos quedamos a un lado que no podíamos cruzar la cerca. Para protegernos. Los demás pasaron la cerca y nosotros nos quedamos ahí. Y Dios mío, ¿y ahora qué hacemos? Papá siempre nos había enseñado a confiar en Dios. Y que si Dios estaba con nosotros, nadie nos podía hacer daño. Diosito, ayúdanos. Y la vaca embistió a mi hermano. Cuando la vaca mira a mi hermano, yo dije, ay Dios, cura a mi hermano. Pero mi hermano era un águila. Era muy ágil. Cuando la vaca se le tiró a clavarlo con los cachos. Tenía unos cachos bien largos y filudos. Mi hermano le sacó el lance. Y la vaca llegó y le metió los cachos a una mata de plátano. Y sacó los cachos otra vez de nuevo y se le fue a mi hermano. Cuando le iba a dar, mi hermano le sacó el lance. Y otra vez pasó la vaca. Y no le pudo pegar y regresó de nuevo. Tres veces le sacó el lance. Y se tiró por la cerca y pasó. Y yo, cuando vi que la vaca me miró a mí, salí corriendo. Y la vaca la pata me dio. Y Dios mío, cuando ya me iba a dar la vaca, me caí. Señor, que la vaca no me mate. Y caí y la vaca se me tiró encima. Clavó los cachos en el suelo. Y Dios no permitió que sacara los cachos de ahí. Y yo quedé en medio de los dos cachos. Y ella con los cachos clavaba en la tierra. Y mis hermanos me gritaban, salgase de ahí, salgase. Yo pensaba que yo estaba muerto. Y yo dije, me mató, me mató. Pero mi hermano me decía, no, usted no está muerto. Usted está vivo, salgase de ahí. Y comencé a arrastrarme por medio de los cachos. Cuando yo pasé ya a la cerca, la vaca pudo sacar los cachos. Y ahí aprendí una gran lección. Dios no permitió que esa vaca me hiciera daño porque él es poderoso, como decía mi padre. Y él me tiene a mí preparado para una obra buena. Y así entonces yo comencé a mirar la mano de Dios en todas las cosas, en todo lo que hacía. Fue creciendo y luego me llevó a otro campo más distinto. Yo fui estudiando ya en la parte de la universidad y fui estudiando filosofía y después fui estudiando teología, buscando más del Señor. Y Dios fue llevándome por sus caminos, creyendo cada día más en Él, mirando la grandeza de Él en todo lo que hacía. En la creación, en el sol, la luna, en las estrellas, en los seres humanos. Y decidí entonces seguirlo más de cerca hasta lograr un día ir allá al seminario y llegar a ser sacerdote. Ahora soy el padre Luis Toro, misionero de la misericordia, nombrado por el Papa. Estoy trabajando ahora a nivel mundial, llevando la palabra del Señor, gritándole al mundo que verdaderamente vale la pena servirle al Señor. Que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que se preocupa de nosotros y que se es muy feliz entregando la vida al Señor. Algunos son felices sirviéndole a los grandes de esta tierra. Y yo soy muy feliz sirviéndole al grande, más grande que los grandes de esta tierra. Que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres, el que hizo el cielo y la tierra. Soy muy feliz sirviéndole a Él. Nunca me ha dejado de la mano. Siempre me ha acompañado. Y por eso quisiera que todas las personas tuviesen esa misma experiencia. ¿Cuál? La de ser amigo de Dios, para sentirse protegido por Él, para sentir como Dios lo lleva en sus brazos en los momentos más difíciles. A pesar de la prueba, he experimentado lo que dice el salmista. Que aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque Él va conmigo. Su vara y su callado me dan seguridad. Y eso lo podemos experimentar todos. Y como misionero de la misericordia, decirle que hay un Dios que nos ama. Y que a lo mejor en la vida nos podemos caer. Pero que Dios está dispuesto a perdonarnos todas las culpas. Todos los pecados. No importa lo que haya cometido en su vida. La clase que sea. El tamaño que sea. El color que sea. Dios está dispuesto y por eso mandó a su Hijo al mundo. Para dar la vida con nosotros. Y también decirle que no importa si sea hombre o mujer. Usted puede servirle también al Señor. Él está esperando que nosotros le servamos de una u otra manera. Puede ser, sí en el sacerdocio, en la vida religiosa. Pero también puede ser en el santo matrimonio. En la vocación que Dios nos llama. Un día Dios me hizo la llamada. Y yo entregué mi vida al Señor. Porque Él es mi Dios y mi Salvador. En quien espero y confío. Y es la felicidad de nuestra vida. Quiero decirle como sacerdote. Que Dios les bendiga. Que Dios les acompañe. Adelante. Confiamos en el Señor. Un día nos vemos en el cielo. Felicidades. Yo he tenido la suerte de observar videos donde el Padre hace apología de nuestra fe católica. Y lo hace de una manera muy particular. Porque no es que se presenta solo en una iglesia, frente al público, a conversar y a defender nuestra fe. No, no es así de sencillo el asunto. El Padre Luis Toro tiene la cualidad de que él invita a los pastores de las congregaciones cristianas hermanas. La sienta y tiene una conversación con unas reglas prefijadas. Y en medio de eso comienza entonces la apología de la fe católica. ¿Sabe, Padre, que una de las cosas, digamos, que sería una de las grandes debilidades de los católicos alrededor del mundo es su falta de instrucción? Es el hecho de que no tienen la costumbre de ir a la fuente de la palabra, que es la Biblia, y que cualquier persona que medio estudie la Biblia le da una cátedra a cualquier católico. Y eso ha hecho que nuestra fe se debilite ante los ojos de los demás. Cuéntenos, Padre, cómo ha sido ese proceso para usted, porque ese es su gran don, ¿no? La apologética de nuestra fe católica. Bienvenido, un placer y gracias por estar con nosotros en Sobre la Marcha. Gracias, gracias. Dios les bendiga a todos los hermanos que me escuchan. Y realmente es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y un regalo que nació, pues, de eso que todos los católicos o todos los creyentes sentimos el querer conocer más nuestra fe y defender más nuestra fe. Porque siempre hay quienes la atacan. Pero yo también estaba en mi pueblo, por nuevo, allá en Táshira. Y todo nació cuando un día, el 16 de julio, el sacerdote iba a la procesión y todo el pueblo detrás con la Virgen del Carmen. ¿Usted todavía no era sacerdote? No, todavía no era la seminarista. Y entonces una señora, que era de los Pentecostales Unidos, se atravesó en medio de la carretera y comenzó a insultar al sacerdote, diciéndole que era un anticristo, un idólatra, y que era maldito porque estaba llevando a la gente al infierno para adorar imágenes. Y así hizo que se parara la procesión. Y yo era joven, esperando que el sacerdote diera una respuesta. El sacerdote se paró hasta que la señora se quitó. Y él siguió y no dijo nada. Y yo dije, bueno, no importa, en la misa va a decir algo. Y en la misa no dijo nada. Y entonces eso me quedó a mí como me quedó una incógnita. ¿Por qué no dijo nada? ¿Será que es que no hay respuesta en la iglesia? ¿Será que es que estamos equivocados? Pero yo quiero prepararme. Yo voy al seminario. Y allí, cuando estaba ya decidí ir al seminario, y cuando me fui al seminario, iba con toda la ilusión y el deseo de estudiar eso y aprender cómo defender la fe. Y llegué y en el seminario me hablaban, sí, de la Biblia, me hablaban de filosofía, me hablaban de teología, pero no me hablaban de cómo defender la fe. Y yo esperando, ¿cuándo, cuándo, Dios mío? Y nunca. Y entonces dentro me cuestionaba y decía, ¿y qué hago yo? ¿Cómo hago para defender la fe? Y sufría, en Semana Santa y en Diciembre, que me mandaban a las misiones, a la pastoral. Y yo rogaba, Señor, que no me encuentre un evangélico por ahí. Esa era mi oración, sí, pidiéndole a Dios que no. Y tenía una suerte. Quiere decir, padre, que en ese proceso en que usted primero descubre que no hay quien defienda su fe, y luego que se mete a ese mineralista, comienza a esperar, a esperar y a ver qué es lo que podría pasar, cómo defender una fe. En medio de eso, padre, ¿usted no dudó de ser católico? No, no, no dudé. Simplemente quise investigar. Surgió el deseo de meterme para ver, escudriñar hasta lo más profundo, qué enseñaba la iglesia, hasta encontrarla. Yo sabía que ahí tenía que estar, solo que no la había encontrado. Pero llego al seminario, en la casa de formación, y me pongo a buscarlo y tampoco lo encuentro. Entonces ahí sí me puse a tambalear más fuerte, ¿no? No en cuestiones de que si no era o que si era, sino en cuestión de cómo dar respuesta. Porque yo tenía una fe que mis padres me habían dado una fe firme, ¿no? No la vacilé, sino que quería era dar. ¿Cuál fue el momento, el punto de inflexión, padre, en el que usted comenzó a encontrar respuesta para dar? Eso es cómico. ¿Por qué usted sabe que yo estaba en el seminario y me faltaba aproximadamente como un año sería para ordenarme? Y yo siempre con la inquietud. Señor, yo no me quiero ordenar sin dar una respuesta. Si la gente me pregunta, ¿qué va? Responde yo. Y llegó un sacerdote de México, que trabaja en México, el padre Flaviano Matuli, y a dar una enseñanza a los seminaristas. Yo no lo conocía. Y él dijo, voy a darle una enseñanza sobre la Virgen María, si María tuvo más hijos o no. Y esto me llamó la atención grandemente. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Y me puse atento. El sacerdote llevó un grupo para hacer una obra de teatro. Yo no sabía que era una obra de teatro. Y dijo, bueno, muchachos, vengo a hablarles de la palabra del Señor. Y a ver, los seminaristas están estudiando la palabra de Dios. Sí, nosotros estudiamos la palabra de Dios. Y dijo, bueno. Y en eso, atrás, en la parte de atrás, en la puerta, una señora y una muchacha levantan la mano y dicen, no, señor cura, ustedes están equivocados, ustedes son un error, ustedes enseñan mentiras. Pero le dice, pase, 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 pase. Y estaban vestidas como testigos de Jehová. Oh, interesante. Sí, y entonces, oye, yo quedé impactado. Yo dije, oye, los testigos, ¿qué hacen aquí en el seminario? Y ella le dice, no, es mentira que los seminaristas leen la Biblia, los seminaristas no leen la Biblia. Y ella le dice, claro que sí leen la Biblia. Dice, no, no leen la Biblia. Ni siquiera la tienen. Dijo el padre, claro que sí la tienen. Levante la mano el que tiene la Biblia aquí. Y ninguno ya llevó la Biblia. Eso para mí, ese fue el choque más grande de mi vida. Impresionante. Para mí fue como si me dieron un golpe así en la nariz, de frente. Dios mío, ¿cómo no voy a traer yo la Biblia? ¿Y por qué no? ¿Y cómo va a decir que nosotros no tenemos la Biblia? Yo, de una, me paré de salir corriendo a toda velocidad a mi cuarto. Busqué la Biblia y regresé. Y cuando regresé, ya habían dicho que era una obra de teatro. La gente se reía, la gente se reía, la gente se burlaba, los seminaristas se burlaban. Decían, mira el toro. Pero esa burla me sirvió a mí para impulso. Yo dije, no importa que se burle, pero esto es lo que yo quiero. Y exactamente de ahí en adelante, yo le dije al Padre, Padre, yo quiero estudiar. Me dijo, existe el diálogo con los protestantes, un libro. Me lo leí, me encantó y me empujó tanto que tomé la decisión salir del seminario y me fui a estudiar, me fui a preparar, yo solo, por mi cuenta. Buenísimo. Me preparé por mi cuenta y cuando ya me tantié que estaba un poquito preparado, salí a compartir con los hermanos separados. Y ahí descubrí que Dios me quería para esto, primero por un impulso que Él me dio obligado y segundo por un milagro que Él hizo. ¿Nos puedes contar ese milagro? Sí, claro. Imagínense, yo me duré seis meses estudiando en mi casa yo solo. Me fui para los potreros, estudiaba con las vacas, a cada vaca le ponía una cita para aprendérmela. ¿Oh, sí? Le iba dando a usted a esta vaca de tal color, le doy una cita, a esta otra, tal, tal. Y cuando se me acercaba yo decía, ah, usted es evangélica, tome, aquí tengo la respuesta para usted. Y así iba jugando con los animales en los potreros. Y a los seis meses salí, el cuñado me dijo, vamos a dar una enseñanza. Y allá la gente no lo conoce, vamos a dar una enseñanza. Y yo le dije, bueno, nos fuimos. Bueno, ¿ya se había investido como sacerdote o todavía seguías siendo seminarista? Me había salido del seminario a estudiar. Yo me salí del seminario a estudiar. Qué contradictorio. Ah, mortaliza. Sí, señor. Me salí del seminario a estudiar. Interesante. Y me fui, y entonces llegué y di la enseñanza sobre María, la gente quedó encantada. Pero había, entre el grupo, dos evangélicos. Y cuando terminé, me agarraron la parte. Usted dijo mentira porque lo que usted dijo fue con la Biblia de nosotros. No, fue con la Biblia de ustedes, que no sirve para nada. Háblenlo con la Biblia de nosotros. Y yo dije, gracias, señor, porque esta es la oportunidad de tantearme, porque he hablado con vacas, pero no he hablado con... Y además, debo decirle que es un milagro porque yo soy una persona muy tímida y incapaz de hablar en público. Era incapaz de hablar así en público. Y entonces dije, bueno, está bien. Me puse a hablar con ellos dos. Y los hombres quedaron sorprendidos y dijeron, esto es lo que necesitamos. Esta noche hay culto en mi casa. Vienen diez pastores. Tenemos, estamos en un cierre de campaña. Y eso está toda la comunidad reunida. ¿Usted no se atrevería a dar una enseñanza allá? Y yo le dije, no. Y yo le dije, loco, yo no voy, yo no voy. Me dio muchísimo miedo. Me puse a temblar. Nomás con cinco meses me puse a temblar de miedo. Y yo dije, no voy. Y cuando los hombres me rogaron, no quise ir, los hombres se fueron. Mi cuñado me dice, ¿por qué no va? Ah, ¿qué le querían los hombres eso? Yo le dije, no. Que fuera para allá a un culto, a una enseñanza. Tan loco. Digo, no, vamos. Le dije, no. Dijo, mire, allá son evangélicos. Allá nadie nos conoce. Si usted se equivoca, ¿cuál es el problema? Nos reímos y nos vamos. Nadie nos puede hablar. Y yo le dije, no, usted también sabe. Vamos, háblate. Y sale a su cuñado. Su cuñado. Entonces, digo, no. Lo dejo aquí. Ahí había guerrilla. Era zona guerrillera. Lo dejo aquí. Y usted sabe que aquí hay guerrilla. Ya lo agarran a usted. Usted verá. O lo dejo aquí. O vamos. Si es así, por las buenas, vamos. Nos quedó mi hermano. Y llegamos y había más de 500 personas. En un lugar sentados, todo el mundo con la Biblia. Nosotros llegamos una hora antes. Y todo el mundo ya estaba en silencio, leyendo la Biblia, subrayando. Era un silencio rotundo. Y ya me quedé. Y pues hice lo mismo. Agarré la Biblia y me puse a leer. Y a subrayar. A las 7 en punto, que era la hora fija, es cuando se para el señor que me había invitado. Prende los micrófonos. Un parlante, ¿sabes cómo son los evangélicos? Muy herido. Bastante. En una tarima. Me invita. A veces dice la gente, bueno, vamos a darle la bienvenida a los pastores. Diez pastores. Un pastor ulano de tal parte, de tal, de todos los estados que habían ido. Y le damos la bienvenida. Lo recibimos con fuerte aplauso. Después le dijo, bueno, pastores, les pido perdón. Ustedes iban a dirigir el culto esta noche, pero Dios nos ha mandado otro varón, otro profeta, que nos va a predicar la palabra del Señor. A ver, adelante, profeta. Adelante, pastor. Adelante, este, varón. Y yo miré para atrás para ver si era otro. De verdad que yo ni imaginaba. Cuando yo miro para atrás, me dice el hombre, no, usted, usted. Yo sentía que me enmayaba. Mi cuñado me empezó a empujar. Vaya, vaya, vaya. Yo no podía. Y yo dije, Dios mío, yo me voy a morir de susto. Yo nunca he hablado con un evangélico. Yo tenía la mentalidad que los evangélicos sabían muchísimo. Y yo iba a hablar con diez pastores, Dios mío, imposible. Como el hombre insistía y mi cuñado me empujaba, yo comencé a caminar, pero aquello que no sentía nada. No sentía los pies, no sentía los brazos, no sentía nada. Yo sentía que iba como en el aire. Y seguí caminando y a punto de caerme. Y ya en mitad de camino le dije, Señor, yo sé que me voy a morir. En tus manos encomiendo mi espíritu. Perdóname todos mis pecados, pero yo esto me da un infarto aquí. Pero yo voy. Y me monté. Cuando me monté ya, como me temblaban las piernas y los brazos todos, no podía ocultar nada. Le dije a la gente, cierre los ojos, vamos a orar. Y era mentira, era para que no me vieran temblando. ¡Qué técnica! Entonces, ahí le dije a la gente, bueno, vamos a orar. Y comencé a orar al estilo de ellos. Al estilo de ellos. Y ellos pensaban que yo era un pastor más. Y yo, cuando ya agarré fuercita, que sentí la acción del espíritu, yo dije, Señor, en tu nombre voy a comenzar. Y comencé a hablarles sobre la Virgen María. Y vengo a hablarles de la Virgen María. ¿Qué opina usted de la Virgen María? Entonces, un pastor pasó y dijo, es una gran prostituta. Es decir, tuvo hijos de José, de Sultado Romano, de Alfeo, de Cebedeo. Y yo le dije, bueno, está bien. Hoy estoy dispuesto a meterme a... Yo soy católico, pero hoy estoy dispuesto a meterme a evangélico. Pero usted me demuestra lo que está diciendo con la Biblia. Y si no me lo demuestra, esto es usted un mentiroso. No, sí, sí, se lo voy a demostrar. Yo le dije, bueno, está bien. A ver, pero quiero hacer un pacto con la gente. Si este pastor no me lo demuestra con la Biblia, ¿ustedes volverían a la Iglesia Católica? Sí. Le dije, ahora sí, pastor, ahora sí vamos a hablar. ¡Oh! Y si no... ¿Sabe? Este ha sido, creo, el modus operandi suyo en los siguientes debates, ¿no? Bueno, pero sí, casi que sí. La diferencia está que allá fue en el culto de ellos. Directo, o sea, estando con ellos, que es muy interesante. Claro, no, y la primera vez. Así que fue un impacto tremendo. El Espíritu Santo estaba... Sí, y yo fue obligado. No, 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 y fue con miedo, fue con todo. O sea, de verdad, por eso digo que es un milagro. ¿Y qué ocurrió cuando usted comenzó a hablar? Y comencé a hablar. Y entonces comencé a demostrarle que eran mentiras. Y la gente con la cita, la gente manejaba la Biblia muy bien. Y buscaba la cita para allá, y buscaba la cita para allá. Y cuando les demostré que eran mentiras, que María había tenido más hijas, los hombres que estaban allí le dijeron a los pastores, cinco, y se van, no los queremos ver. Y era zona guerrillera, y ellos sabían que la cosa era en serio. O sea, no solamente los sacaron, sino que afuera también tenían algo fuerte. Sí, y los sacaron corriendo. Y los hombres se fueron detrás de ellos, corriendo, hasta que ya pasaron la cerca, para dejar donde estábamos. Y se regresaron y me dijeron, y usted no se va de aquí hasta que no nos explique, hasta las últimas dudas que tenemos. Ese día yo dirigí el culto de las siete de la noche hasta la una de la mañana. Y creo que era duro. Y creo que era duro. Y hubo comida para todos, y de ahí me dejaron como tres días más, haciéndome preguntas. Y toda la comunidad, toda la comunidad que estaba reunida, como más de 500 personas, todos volvieron a la iglesia católica. Bendito sea Dios. Y entonces ahí es cuando yo escuché la voz de Dios. Yo sé escuchar la voz de Dios en los acontecimientos. Yo dije, Dios me necesita y me tiene para esto. Y Él me obligó a esto, porque fue obligado, sin querer. Y me llevó a esto. Y veo los frutos. No, esto es lo mío. Y ahí tomé la decisión. Y desde ahí no he parado, ¿yo? No, y la Santísima Virgen ha estado muy ahí contigo, intercediendo muchísimo en esa ocasión tan linda. ¿Y cuándo ocurre el que usted comienza a grabar los videos en YouTube para que todas estas enseñanzas... Fíjese, yo le voy a decir algo que es muy importante. Porque esa misma duda que usted tenía, esa misma preocupación por defender su fe que usted tenía, la tenemos casi todos los católicos. Entonces, usted está nombrando algo que a todo católico le cuesta hacer. Es defender su fe. Primero, por ignorancia, porque no va a la fuente. Y en segundo lugar, por el temor, por la inseguridad, de no tener la palabra adecuada para defender delante de la gente su propia fe. Entonces, lo que usted está haciendo es muy importante. Porque le está dando armas a la gente, le está dando argumentos a los católicos, para que comiencen su verdadera fe, a profundizarla y a vivirla de verdad. No como algo que tenemos escondido del que me da miedo hablar. Así que para mí es muy importante su trabajo. Entonces, ¿cómo hizo para hacer su primera grabación subirla a YouTube? No, eso es cómico. No, eso no es planificado. Eso es cosa de Dios. Me invitaron a dar algunas enseñanzas. Y yo pues iba. Donde me invitaban, yo iba. A escondidas, sí. Tenía que ir a escondidas. Porque a mucha gente no le gusta la palabra apologética. Y yo no sabía que no le gustaba la palabra apologética. Pues yo iba. Y siempre hay algunos que por ahí con una cámara viene y filma. Y un día, padre, mire usted la enseñanza que dio tal día. Yo la grabé. Aquí está. Para no despreciarlo. Agarraba. Lo dejaba por allá. Otro día, padre, mire, aquí hay otra enseñanza que dio tal lado. Aquí está. Agarraba. Así. Pero resulta que tengo un sobrino que le gustan las cosas de eso, de internet. Internet, de computadores. Como todos los muchachos. Y a Chamo pues sería como inventando él mismo, ¿no? Y entonces un día me dice, Epa, tío, yo encontré los estudios suyos y los monté a internet. No preguntó, solamente... Y es que si preguntan, le digo que no. Claro. Porque déjeme decirle algo. Otro milagro de Dios. Yo dije, jamás, nunca trabajaré en los medios de comunicación. Perdóneme, porque la ignorancia, el desconocimiento de todo esto. Claro, claro, claro. A mí me parecía una estupidez estar hablando frente a un micrófono, solo. Sí me encanta. Porque yo no miraba al público. Mi mente no se adaptaba a eso. Porque no tenía conocimiento de eso. Y luego por televisión, por la pena, por el miedo. Entonces no quería salir en eso. Siempre lo rechacé en mi mente. Y siempre que me invitaban, no, nunca, nunca. No iba a ser. No, no, no iba. Pero entonces este muchacho, Dios lo movió. Él monta los videos. Y un día que me dice, tío, monté unos videos por internet. Yo lo regañé. Y le dije, no, no, ¿por qué? ¿Por qué van a meter ustedes eso ahí? No, tío, porque yo quería que me montara. Pero mire, le han escrito. Mire, lea aquí. Sí, sí, sí. Ah, bueno. No, menos así. Pero entonces después me dijo, hijo, le leo otro mensaje. Él le dijo, pues, bueno, a ver, léame otro mensaje ahí. Pero entonces ya comenzaron los protestantes a atacar. A meterse y a dar su opinión. Claro. Y como yo no sabía esto, no sabía que los protestantes metían cizaña y eso. Y cuando leo los primeros mensajes de los protestantes, boh, yo decía, o sea, me insultaban y todo eso. Y dice, yo no estoy para esto, para que me estén insultando. Le quité eso de ahí, le quité, deje de fastidiar. Dijo, no, tío, es que hay mucha gente que lo está viendo. Mire, voy a mostrarle. Y comenzó, mire, en Estados Unidos lo están viendo en tal parte. En México lo están viendo, sí, sí. En todas partes donde miraban el mundo. Así que ahí fue donde usted era el primer impacto. Ahí fue el primer impacto. Ahí fue. Y yo dije, no puede ser. Me dijo, sí, tío. Y lo están viendo tanta gente, una cantidad. Me dijo, usted nunca va a ir a predicarle en público así donde haya tanta gente. Y a tantos lugares al tiempo. Este muchacho, este muchacho tiene razón. Y después, tío, ¿qué le contesto a este? ¿Y qué le contesto a este? Y comenzó él mismo a responderle. ¿Y qué le contesto? Hasta que por fin yo dije, pero voy a ver qué está haciendo ese muchacho. Y observé la cantidad de gente. 20 mil, 30 mil, 50 mil personas. Impresionante, sí. Y yo dije, no, curioso. Y le dije, siga montando. Ahora, lo increíble de todo, todo esto es como el señor utiliza los recursos. Porque el padre Toro no sabe nada de tecnología, pero tiene la vocación y tiene la suerte de que tiene un sobrino que lo maneja, pero a la perfección. Y lo utiliza. El instrumento para que le ayudara a llegar a tantos lugares. Sí, y eso fue lo curioso. Y entonces, claro, el muchacho se entusiasma. Yo comienzo, ya comienzo a trabajar así. Entonces me doy cuenta que es importante. Comienzo a grabar los CDs. Así, lo que me han dado. A grabarlo por ahí, a cargarlo. Y ya algunos hermanos sacerdotes comienzan a enterar. Incluso ya el obispo también se entera. Y el obispo me dice, te voy a pedir un favor. Me dio, pero aquí sí. Duró una nuca. Te voy a pedir un favor. Y si algún día te invitan a dar una enseñanza en alguna radio, o en algún canal de televisión, no se niegue. ¡Bah! Esa fue la exigencia más grande de mi vida. ¡Listo! ¡Ay, perdón de romperlo! Sí, pero por la obediencia, yo dije, ¡ay, Dios mío! Ahora sí me puso la cosa bien difícil. Claro, porque eso es romper con su propio paradigma, ¿no? Y si no lo hace el obispo, así es. Y si no lo hace el obispo, no lo hago. Porque ya fue como una orden. Ahora, fíjese, esto nos lleva a pensar dos cosas. En primer lugar, ok, usted rompe con su paradigma y no le quedó más remedio que comenzar a aceptar las invitaciones. De eso quiero que nos hable un poquito. Pero está la otra parte. Comenzar a organizar la confrontación para la defensa de la fe católica. ¿Eso comenzó usted a recibir invitaciones de pastores? ¿Usted los invitó? ¿O cómo se dio esa circunstancia? Eso también es cómico. Porque yo nunca, yo nunca quise jamás en mi mente meterme con ellos. No, 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 no. Ni llegarles a ellos ni molestarlos, no. Yo aprendí a respetarlos a ellos y amarlos, sí, sí. Solamente que en la parte donde a mí me mandaron a trabajar, me mandaron a trabajar al llano de Venezuela por el Estado Barina y ahí estaba minado de protestantes. Y entonces, yo llegaba a dar una enseñanza y como yo tenía mi equipito de sonido, entonces ponía mi equipo de sonido y comenzaba a dar la enseñanza y los pastores no les gustaban y llegaban. Llegaban porque no me conocían. Entonces llegaban, no, que usted... Pero usted no iba revestido como sacerdote. No, no, yo así. Tal cual como está. Así como... Por eso muchos me preguntan, ¿Usted por qué no se pone clérima? ¿Por qué usted anda como un civil? Porque ellos no saben que la mayoría de veces en que he podido conquistar comunidades enteras y debatir con pastores allá en Venezuela es porque no me vieron en clérima. Es porque me vieron... Así, me vieron así como... Muy seguramente si te hubieran visto el clérima se van. Se van. Y muchos testimonios, muchos testimonios de evangélicos que por medio del internet se han convertido ha sido porque no me han visto clérima. Entonces piensan que soy un pastor que estoy hablando con la palabra de Dios y tal. Y cuando se dan cuenta que soy el cura ya los agarró la palabra. Por eso es que no utilizo clérima normalmente para que la gente no se... Ahí para que lo agarre todo. El católico lo agarra y el protestante también lo agarra. Entonces ellos ya cuando lo ven a uno revestido como clérima, con clérima, como sacerdote, entonces ellos ya ponen una barrera. Mientras que así, están abiertos. Y ellos cometieron ese error. Claro. Yo llego a predicar a una comunidad, lo hago al campo abierto, en público. Pues ellos fácilmente llegaban. No, lo que ese varón está diciendo es mentira. Entonces, pase para acá, pase y me leo un micrófono ahí. Y entonces como ellos están seguros, agarran y comienzan. Y ahí es donde así comienza. Ellos comenzaban y yo no les llegaba, yo no los invitaba, ellos llegaban y yo los atendía. Interesante, ¿no? Porque todo ha sido como guiado por la mano de Dios. Así es. Todo ha sido preconcebido por la fuerza y el Espíritu Santo para que usted haga un trabajo que hacía falta. Y en Venezuela es complejo, porque en Venezuela hay sectas en todas partes, están muy bien distribuidas y son grupos fuertes que trabajan en las comunidades directamente. ¿Qué cree usted que le hace falta entonces a la iglesia para reactivarse y para volver a conquistar todos esos espacios que han sido conquistados poco a poco y con tesón por estos hermanos separados? Lo que usted dijo al comienzo, si nos formamos comenzando por los sacerdotes y los laicos en el conocimiento y defensa de la fe, no creer simplemente porque me dejaron como herencia la fe católica, sino dando razones de nuestra fe. Entonces los hermanos separados ya pierden espacio porque la gente es inteligente, la gente tiene la capacidad de pensar y si usted, por ejemplo, usted agarra un niño desde pequeñito que no sabe sumar, no sabe nada y usted comienza a decirle a ese niño dos más dos son cinco. El niño repite dos más dos son cinco, dos más dos son cinco y se aprendió que dos más dos son cinco y llega a la escuela y cuando llega a la escuela le dice la maestra a los niños ¿cuánto es dos más dos? Y él se levanta y dice cinco. La maestra le dice no, cuatro y él dice sí, cinco me lo enseñaron desde pequeñito que es cinco. La maestra entonces le dice ok, yo te voy a demostrar que dos más dos no son cinco, que dos más dos son cuatro. A ver, usted tiene aquí dos manzanas, mírela, una y dos y aquí tiene dos manzanas, una y dos, ahora una de las manzanas, una de las, cuéntelas, una, dos, tres, cuatro, ve que dos más dos no son cinco sino cuatro. Entonces, al demostrar la gente claramente se da cuenta quién tiene la mentira y quién tiene la verdad. La idea es que todos los católicos conozcan la verdad de la doctrina, el fundamento, vaya a las sagradas escrituras, tenga bases, conocimientos del por qué nosotros creemos esto, entonces nadie nos podrá engañar porque es que los hermanos separados sin deseo de ofenderles pero diciendo sincero y transparente, los hermanos separados toda su doctrina la basan en mentiras, en engaño, en falsedad, pero mentiras tapadas con medias verdades. Ellos dicen una verdad y después de esa verdad medias verdades, luego una parranda de mentiras, otra media verdad y otra verdad. Entonces juegan de esa manera y a medida que uno ya los va descubriendo entonces sabe que es un poco de mentiras enrolladas en un poquito de verdad. Increíble, qué buena imagen. Vamos ahora a ir a colocar un tema musical, vamos a hacer una pequeña pausa queridos amigos y ya regresamos para seguir con esta súper interesante conversación con el padre Luis Toro que nos viene, nos visita desde Venezuela. Ya después vamos a hablar un poco acerca de su trabajo en Venezuela y de todas estas cosas que son tan interesantes, esas confrontaciones que deben ser, bueno, yo las he visto en YouTube y de verdad que yo me he quedado como decimos allá a veces de una pieza. Vamos a hacer el corte musical y ya regresamos. Bueno queridos amigos ya estamos de regreso con su programa, un programa especial de Sobre la Marcha a través de Radio María Miami, aquí en los estudios de Hialeah Gardens. Hoy estamos conversando con el padre Luis Toro, ha sido muy grato, muy sabroso la conversación y, pero sobre todo muy profunda porque defender nuestra fe católica creo que es una de las grandes misiones de todo católico porque hemos estado por muchos años debilitándonos ante, digamos, el hecho de que no seamos capaces ni o ignoremos muchas cosas de nuestra fe y todo esto ha hecho que muchas personas pasen de ser católicos, gente que ha sido bautizada, gente que ha vivido dentro del catolicismo, al final de sus vidas pasan a ser miembros de una secta, de un grupo de estos pestecostales, en fin, pero, bueno, seguimos nuestra conversación, Juan Carlos, tú tienes cosas bien interesantes que preguntarle al padre Luis Toro. Bueno, lo que comentabas es muy cierto, o sea, son católicos, la gran mayoría, pensaría yo, ahí tú me corriges padre, han sido católicos y por su ignorancia se vuelven protestantes. Ayer inclusive teníamos una entrevista aquí con un cantante católico que sacó una canción muy especial que se llama Católico Ignorante Futuro Protestante y muy cierto sobre eso y la pregunta es, o sea, es católico y después muchos dicen que son cristianos, o sea, como que el católico no es cristiano y tú con la experiencia que llevas durante estos años y el conocimiento de todas estas sectas que se crean cuál es la que tú ves que más atacan a la iglesia católica, cuál es la que más como que sienten un odio, o sea, a veces yo lo veo como que son cristianos pero como que no ven el amor de Jesucristo sino al contrario es un odio frente a la iglesia como que pasa algo. ¿Cuál de estas sectas o estas tú has visto que es más agresiva con la iglesia católica? Sí, los más agresivos son los testigos de Jehová y luego también están los Jesús Solos que son los pentecostales unidos. Esos son los dos más, diríamos, más fuertemente agresivos contra la iglesia. Después están también los adventistas que son, atacan duro a la iglesia y los evangélicos pero sobre todo sobre todo los testigos Jehová y los pentecostales unidos son agresivos y groseros. Sí, patanes, o sea, de cristianos no sé dónde les queda la palabra cristiana no sé dónde les queda porque el cristiano no es solamente de decir yo creo en Dios sino el cristiano tiene que demostrarlo con las obras. Entonces estos son agresivos de insultar, agresivos incluso de ofrecerle golpes a otras personas y así. Sí, exacto, que ya viene como una violencia que dice pero ¿dónde está aquí nuestro señor? O sea, Jesús, ¿dónde está? Sí. Ahora yo pienso que la raíz de ese odio, padre, es el hecho de que ellos quieren abrirse espacios. En Latinoamérica, por supuesto, por la historia, nosotros hemos sido conquistados y todo, bueno, la historia de la iglesia en nuestros países, somos mayoría católicos y estas sectas necesitan abrir espacios para poder captar feligreses y la forma que han encontrado es atacando la iglesia. En aquellas cosas que ellos creen es débil la iglesia y creo que esas son, han sido las puntas para ellos, han sido, por ejemplo, y es la pregunta interesantísima que ya estábamos conversando antes de entrar de nuevo al aire, es sobre los temas más crudos que le toca al católico defender frente a estas personas. ¿Cuáles son, padre? Bueno, pues realmente cuando ellos atacan la iglesia, primero, es una manera de lavarle el cerebro a los católicos para que sientan el rechazo porque hasta que usted no se conecte de su mamá, de la teta de su mamá, no puede tenerlo seguro. Para desconectarlo de la iglesia, tiene que meterle odio contra la iglesia y ahí ya logran ellos el objetivo de hacerle el lavado cerebral. Pero ellos atacan la iglesia, sobre todo, todos tienen en común atacar con la Virgen María. Ese es el, diríamos, el primer blanco de toda la secta. El primer blanco, la Virgen María. Y de ahí continúan con las imágenes y eso, ¿no? Van atacando mejor, mejor dicho. Se lo explico para que me entiendan de una manera sencilla. Ellos averiguan qué enseña en la iglesia católica para ellos enseñar lo contrario. Y la iglesia católica dice blanco, ellos dicen negro. Si dice la iglesia católica negro, ellos dicen blanco. A pesar de que estén diciendo una gran mentira y yendo en contra de la palabra del Señor. O sea, es algo delicado. A ellos no les importa sinceramente si está a favor de la palabra o no. A ellos les importa una cosa. La iglesia católica dice A, yo digo B. Si dice B, yo digo A. Eso es lo que a ellos les importa. Más nada, no les importa que esté en la palabra de Dios, sino es llevarle la contraria a la iglesia porque el estorbo para ellos es la iglesia católica porque la gente tiene su fe aun cuando no la tiene como defenderla la tiene bien enraizada en su corazón. Entonces, por tanto, tiene que darle con todo contra la iglesia católica y tocan muchos temas muchos temas que es sin fundamento. Por ejemplo, hay un tema que no tienen fundamento pero absolutamente nada. La cruz es maldita. La cruz es señal de muerte. Eso no existe ni siquiera una cita donde diga eso. Es cierto. Pero ellos lo enseñan. Y lo enseñan como si fuera palabra de Dios. Es que la Biblia dice que la cruz es maldita, que es señal de muerte. Pero no hay ni una cita. Ni hay ni una cita. Entonces, la gente dice Oye, es verdad, si ellos lo dicen es por algo porque ellos conocen mucho la Biblia. Pero usted comienza a estudiar la Biblia o yo les digo por ejemplo, bueno, si me lo comprueba aunque sea déme una cita donde diga eso. Entonces, dice, no, lo que pasa es que se me olvidó dónde es que lo dice. Pero eso no existe. Y así, muchas mentiras que ayudan. Y bueno, yo pienso que también el Señor como que permite que la persona salga así en ese tipo de ignorancia para irse para allá. Y también veo que de pronto ellos, a pesar de que están en esas sectas, tampoco es que ellos tengan mucha profundidad sobre el conocimiento de la palabra de Dios, sino muy poco. Y creo que cuando, por ejemplo, que ha sido una bendición la parte tuya de llegar, mostrarles a ellos la verdad y esa conversión de ellos de regreso, o sea, ese regreso a casa hace también que ellos como que empiecen a profundizar más. Porque me imagino que en todas esas reuniones que has tenido, que ha habido tanta conversión, ¿cómo ha sido ese regreso a casa de todas esas personas que eran protestantes y regresan nuevamente al catolicismo? Eso ha sido espectacular. Ha sido alegría completa porque normalmente, como yo siempre hago las actividades en público, los hago abiertas, toda la comunidad se entera. Entonces es una fiesta de toda una comunidad. Es una alegría. La última, por ejemplo, que yo le contaba aquí al hermano cuando uno de los hermanos que ahorita me están ayudando, que por cierto escribió un libro, Rescate, que si se refiere precisamente, parece que lo tenemos recién como pan caliente. Fue porque él era ateo, se llamaba ateo y luego vio un video mío y estaba en contra de los sacerdotes y yo vio por ahí un CD que la mujer le quitó a un sobrino pensando que era protestante y lo puso por allá encima de la mesa y él por curioso lo agarró y lo puso. Pero como no me vio con clérima, lo dejó seguir pensando que era la mujer. Entonces, acá, lo pesca. Entonces, él se va conmigo, él quiere aprender. Ella me busca, se confiesa, habla conmigo, se convierte y se va conmigo y nos vamos a organizar a una comunidad 15 días. Estábamos en la comunidad y me llegan dos pastores. Uno de los pastores de Adán, es decir, según él, era de los Adán antes de pecar, que antes de pecar estaban desnudos y no les daba pena ni ofendían a Dios. Entonces, para entrar al culto todo el mundo tenía que quitarse la ropa de desnudos porque eran los de Adán antes de pecar. Increíble. Y hay gente que cree eso. Y hay gente que cree eso. ¡Qué locura! Y entonces el hombre viene a debatir conmigo que eso era lo verdadero. No, le di una, con unas citicas que le di duras, ¿no? Y ya el hombre no arrancó y se fue. Y me quedó otro pastor que era adventista el séptimo día. El adventista el séptimo día comienza a debatir. Pero lo interesante es que el que hizo de árbitro fue el que era ateo. Y dice, bueno, yo me estoy convirtiendo al cristianismo, pero ahora me encuentro otro cristiano que enseña otra cosa. ¿A quién le creo? O a este o a este. Y comienza el hombre a cuestionarnos a él y a mí. Y yo voy dando respuestas y él le pregunta al otro y vamos, vamos. A fin, claro, se da cuenta que el señor estaba diciendo mentiras y debatimos todo el día y al final él dice, padre, yo tengo la esperanza de que el pastor va a ir a la iglesia. Y le dije, bueno, yo lo invité y tengo la esperanza. Y le dije, bueno, tenga fe, tenga fe. Y de verdad que yo dudaba. Pero para Dios me daría pues una cachetada después por no creerle cuando llegó el hombre a la actividad que tenía. Llegó el hombre y el que era ateo viene y me dice, padre, ¿adivine quién está en la iglesia? El pastor. Le dije, sí. Dijo, sí. Y me le fui y le dije, ¿qué hace usted en la iglesia católica? A no ser que se quiera convertir en la iglesia católica. Entonces le dijo, por algo estoy aquí. Pero para convertirse tiene que confesarse primero y usted no se confía con un hombre pecador. Se va a confesar, me busco el cura. Dijo, por algo estoy aquí. Pero tiene que comulgar, tiene que creer que hay que irte a Cristo en ese pedazo de pan y usted no cree eso. Por algo estoy aquí. Pues padre, me cortó así, pues aquí estoy. Ahí se lo traigo y me lo trajo. Me puse a leer con él y pregunté y me dijo, sí, estoy decidido de volver a la iglesia católica. Claro, era un 24 de diciembre, yo había evangelizado toda esa zona, la gente había vuelto a la iglesia, los ateos, porque Dios hace milagros, Dios hace milagros. Oh, sí, el señor toca. Los ateos, los borrachos de las cantinas, de las cantinas y les iba y les predicaba y los conquistaba, cerraron las cantinas porque la gente no le iba a tomar licor, perdieron, bravos conmigo porque yo le estaba conquistando a la gente. Como está el cura de Ars que llegó a Ars y empezó a sacar a todo el mundo de las cantinas. Y bueno, hasta la guerrilla que tuvieron, le prediqué y llegaron ahí y porque llegó, llegaron, le llegó la información que hay un cura que está y entonces llegaron y me, mire, usted es el cura, sí, bueno, que queremos saludarlo y felicitarlo porque la comunidad está muy contenta con usted porque ha hecho maravillas, mire, la gente está más en orden, nos alegra, nosotros somos aquí de la guerrilla, y le dije, ah, ustedes son de la guerrilla, sí, y qué hacen por aquí, no, estamos haciendo nuestro trabajo investigando la cosa y decirle que bueno, que lo está haciendo bien, le dije, pues me falta algo para hacerlo bien, ustedes me escuchan, me falta predicar debo decirles algo que me quedé en esa pregunta y le dije, mira, ¿cómo, ah, y ustedes, ¿por qué no vinieron a misa? Ok, ya empezó a cuestionarlos. Claro, porque nosotros somos cristianos evangélicos, vaya, ustedes guerrilleros, cristianos evangélicos, entonces, ¿en qué clase de Cristo creen ustedes? ¿en qué clase, en qué evangelio? ¿dónde dice Cristo que hay que matar? ¿dónde dice Cristo que hay que extorsionar a las personas, robar a las personas, martirizar a las personas, torturar a las personas como lo hacen ustedes? Ese es el evangelio, ¿alguno me puede dar capítulo y versículo donde le dice eso? Los hombres bajaban la cabeza, bajaban la cabeza, y comencé y le di, le di, le di, le di, y después me acordé que eran guerrilleros, ese día, la gente emocionada, un señor dio, dio un búfalo, y otro dio un maute, comida para todo el mundo, claro, la iglesia quedó pequeñita, tuvimos que hacerlo afuera, un carro, un camión, un carro, y celebrar la misa ahí, y ahí, entonces, renovamos la fe, del pastor, le hicimos profesar la fe, en público, y integrarse a la iglesia católica, de nuevo, en público, entonces, esto es impactante, toda la comunidad, lo vio, toda la comunidad lo celebró, toda la comunidad feliz y contenta, bueno, es una obra del señor, Dios hace maravilla, y así, entonces, en cada comunidad que he ido, como ha sido en público, la gente lo ha celebrado, incluso, donde los pastores no se han convertido, cuando ven a los pastores que llegan, le dicen, no, no, usted ha perdido tiempo aquí, usted es un falso profeta, ya nos dimos cuenta, que usted es un mentiroso, y entonces, tienen que, tienen que, esa parte también es fuerte, ¿no?, porque ya la gente ve, que les estaban mintiendo, y al ver que regresan, como que dicen, ya no le creo mucho, ver qué es lo que quiere, me imagino, no hay como esa, tiene que realmente, haber una conversión, y tienen que irse, tienen que irse, porque la gente no les escucha, la gente, pero yo estoy viendo, en, en la, en la forma que usted ha estado utilizando, en la forma que usted ha estado evangelizando, eso no le ha traído problemas, con la iglesia, con el seno de la iglesia, por el estilo, la forma, ay, esa pregunta, ahora, pues, déjeme decirle que sí, déjeme decirle que sí, pero, a mí eso no me importa, no me importa, porque yo sé, que eso tiene que suceder, a mí me encanta San Pablo, San Pablo, cuando le daban 40, menos un azote, decía, el Espíritu Santo, me dice, que me vaya a otro lugar, ustedes no saben, ustedes no saben, porque yo estoy aquí, a ver, pero yo estoy aquí, yo trabajaba, en Venezuela, y trabajaba, este, a escondidas, esto lo hacía yo a escondidas, me iba a una comunidad, la gente me invitaba, cuando el sacerdote se daba cuenta, si al sacerdote le gustaba, me dejaba, y si no le gustaba, me sacaba corriendo, me iba, y igualmente el obispo, cuando el obispo se enteraba, me sacaba corriendo, o me aceptaba, pero yo trabajaba, era por abajo, siempre con la palabra del Señor, formaba los grupos, a los laicos, yo iba a los laicos, a los laicos, a los laicos, entonces una comunidad de Barinas, una comunidad de Barinas, yo comencé en la escuela de Biblia en Barinas, muy bonita, cantidad de gente, eran 800, mil personas más o menos, fantástico, pero era de las mejores escuelas que tenía, ciertamente, y estaba muy encantado, porque la gente iba estudiando, por la necesidad que había, tanto de evangélicos, y ellos estaban practicando lo que habían aprendido, pero un sacerdote, no estaba de acuerdo conmigo, entonces le decía a ellos, ustedes pueden escuchar a los testigos, pueden escuchar a los evangélicos, pueden escuchar a los mormones, a los adventistas, a los pentecostales, pero al Padre Toro no lo pueden escuchar, impresionante, y le decía a la gente, porque es que aquí somos ecuménicos, entonces la gente le decía, si somos ecuménicos, ¿por qué no escuchamos al Padre Toro? Escuchémoslo a todos, entonces él decía, bueno, él cambiaron de obispo, él me hizo la guerra con el otro obispo, el obispo no le hizo caso, entonces al cambiar de obispo, sin que el otro obispo me conociera, él le cayó primero, y le dijo que bueno, que tenía que sacarme, nomás llegando el obispo, le dijo que se lo ganó, y el obispo sin preguntar, sin escucharlo, sin saber nada de su trabajo, sin conocerme prohibió, es comulgado que me acepte a mí, el que me escuche a mí, es comulgado, y entonces claro, en ese momento pues, me dio mucho dolor, pero es un golpe fuerte, al trabajo que viene haciendo, claro, es comulga a toda la gente, que vaya a la enseñanza, y yo dije, pero bueno, ¿por qué? y a todos los grupos lo prohibió, me cerró todas las puertas, que yo tenía allí, ahí tenía los misioneros de la paz, y Dios mío, cuando yo me quedo así, pensando, yo obedezco, si no me quieren aquí, San Pablo decía, que me fuera a otro lugar, ya hice mi trabajo aquí, después de haber trabajado, siete años como misionero, en esa diócesis, imagínese, de haber llevado la palabra, de haber trabajado en el seminario, simplemente viene otro obispo, no pregunta siquiera, si yo trabajé ahí, que hice, o que no hice, sino que, porque el otro, le dijo eso y ya, y cuando él me cierra las puertas, hoy, mañana me llama mi obispo, y me dice, hay una carta del Vaticano, y quiero que venga, porque tenemos que leerlo, va, yo me asusté, ahora si viene la excomunión, ahora si estoy en problema, ahora si estoy en problema, y entonces me dice, mire es el Vaticano, y me muestra el encabezamiento, y es el Papa que le inscribió, y le dice, va, el Papa Francisco, que ha hecho usted, y le dice, bueno, que ha hecho mi trabajo, aquí estoy, lo que sea, no, no, es que el Papa, el Papa, manda una carta, y le pide un favor, y antes de leer la carta, quiero decirle, que no le vaya a decir que no, sino que diga que sí, yo le dije, bueno, por eso, está bien, si usted me dice así, de por la buena, pues está bien, vamos a hacerlo, y entonces me le dio la carta, y era donde me pedía, que si quería ser misionero de la misericordia, que había pensado, que fuera misionero de la misericordia, y entonces yo dije, caramba, que me está diciendo Dios, y de una vez, tengo que ir a Roma, que me vaya a hacer el envío, oye, se cumplió lo de San Pablo, allá me estaban dando palo, y que Dios quería, que saliera, y es entonces cuando ya se me abre, otras puertas, otras puertas, pero a nivel mundial, se me cierra a nivel de aquí, sigue de la mano de Dios, Dios sigue llevando, para que usted haga la obra, que Él quiere que usted haga, el Señor se va preparando local, y ahora te manda global, global, y ahora, y observe, que yo, no entendí, yo no entendí nada, de verdad que no entendí nada, y cuando me quedo sin entender, yo digo, Dios mío, ¿qué pasó? este, ¿por qué esto? Pero, yo acepto tu voluntad, y exactamente, ya veo, que Dios me tenía otro proyecto, y yo jamás, nunca pensé salir de mi país, salir a viajar, nunca, y cuando ya me dicen, no, que el Papa tiene que, lo necesita a ustedes allá, que los va a enviar, salir, oh Dios mío, y después cuando ya, comienza la gente, a invitarme, que venga para acá, y que, que le pagan el viaje, y que dan la enseñanza, Dios mío, y voy, le comento a mi obispo, le digo, monseñor, para que me dijera que no, monseñor, usted sabe, que hay una gente, que me está invitando, me están invitando a Estados Unidos, y eso, pero, yo no sé qué hacer, dijo, y le dan la firma, del obispo de allá, que el obispo, autorice, que usted vaya, le doy permiso, vete, usted está por el Vaticano, yo lo apoyo, dale para adelante, va, y yo esperaba que me dijera que no, y el otro viene y dice que sí, pues, ahí fue donde comencé, pero, pero, usted, usted siente que, el trabajo, y la forma, en que usted venía haciendo su trabajo, en Venezuela, no gustó, no, me gustó muchísimo, pero no, no, no a la gente, a la iglesia, a la orden de la iglesia, a la iglesia, sí gustó, el hecho de que, un obispo, uno solo, este, puso peros, no quiere decir que sea el doctor, y, y por ejemplo, ahí en Barina, en Barina, sí, unos, dos o tres sacerdotes, estaban en contra, en el Táchira, pues, no, todavía no me he enterado, que haya alguno en contra, es su tierra, la pregunta es, que te llaman del Vaticano, el Papa te manda la carta, la invitación para el grupo de la misericordia, nos dices, el Papa, ¿cómo sabe de ti? o sea, ¿cómo, cómo es esa parte? ¿cómo descubres tú que? Esa era interrogante, no, no sé, y entonces le pregunté a mi obispo, y me dijo, pues yo no sé, chico, pero me imagino que es que, a lo mejor él tuvo que preguntarle a los, a los obispos, y, y los videos que tenías en YouTube, o sea, porque hay mucha información, ¿no? No, no sé, no sé de dónde viene, yo le pregunté a mi obispo, y no me dijo. No, yo, yo sí creo que fundamentalmente son los videos, porque los videos son muy impactantes, la, la manera como, como usted determina, una verdad católica, de nuestra fe, la forma como la fundamenta, como la expresa, la sencillez, para que la gente la entienda, yo creo que eso, es lo que ha hecho que, el impacto grande, de su estilo, para defender, nuestra fe católica, yo creo que es lo que ha tenido influencia, en, en todo esto. Y creo que de pronto también, por ejemplo, el Papa Francisco nos invita a estar afuera, y creo que, ha sido una misión, del Padre, de estar afuera, con la gente, tocando, o sea, que huela, el pastor, huela abeja. Y que eso, exactamente, es de lo que me ha, me ha gustado, de estar con la gente, porque yo, fui de misión para Varina, y fue precisamente porque, el, yo me ordeno, y mi obispo me manda a una comunidad, y después me dice, chico, yo creo que voy a estudiar Biblia, a Jerusalén. Entonces yo le dije, monseñor, ¿es una orden, o es, puedo tomar decisiones yo? Digo, no, es si usted quiere, le dije, no quiero. No quería salir, yo no iba a viajar, yo no, no iba a viajar. Después me dice, como a los ocho días, llego y me digo, chico, he pensado que vaya a estudiar Biblia, a Roma. Le dije, es una orden. Digo, no, si usted quiere, le dije, no quiero, monseñor. Como, como a los quince días. Mire, yo pienso que usted, debería ir a estudiar Biblia a Bogotá. Le dije, monseñor, si es una orden, me voy de una vez. Digo, no es una orden, si usted quiere, le dije, no quiero. Dijo, pues entonces, ahora sí es una orden, se me va de misionero para Varina. Una zona fuerte. Una zona fuerte. Se me va de misionero para Varina. Le dije, listo. ¿Cuándo? Me dice, ya, agarré la maleta, como yo no tengo nada. Agarré la maleta y me fui. Mire, lamentablemente se nos agotó el tiempo. De verdad que estamos disfrutando muchísimo. De esta conversación. Aprendiendo muchas cosas. Y bueno, yo de verdad que, en primer lugar, le agradezco que haya venido con nosotros en nuestro programa Sobre la Marcha. Y quiero que sepa que aquí tiene las puertas abiertas para seguir estas conversaciones. Y de repente, no sé qué pueda decir Juan Carlos, nuestro presidente, invitar a un grupo de personas para que usted nos dé su estilo de enseñanza. A mí me gustaría, si algún día me lo permite, me gustaría compartir una enseñanza, donde la gente que nos sigue por la radio pueda agarrar su Biblia, y podamos compartir y decir esto. Perfecto. Un tema donde la gente mire cómo trabajo, y no solamente eso, sino que se le dé algo para que ellos... Como sus herramientas, tengan sus... Pues no, no, padre, pues primero que todo, gracias, muchas gracias por estar acá compartiendo con nosotros este testimonio, no solamente aquí, sino todas las personas que nos están escuchando en este momento, y que nos escucharán posteriormente por los videos que lo tendremos en YouTube y en Facebook, en diferentes medios, y aquí el bienvenido, esta es tu casa, y más nuestra Madre Santísima, tú sabes que ama tanto a los sacerdotes, son esos hijos predilectos, y tú que la defiendes tanto a ella, en la fe, con tantas personas que no conocen de ella, eres súper bienvenido, y igualmente, si vas a cualquier lugar que el Señor ya vi, que te va a mandar a muchos lugares, en este caso, cuando te mande a Roma, muy seguramente estás bienvenido allá a Radio María en Roma, o a cualquier país en el mundo, en que está Radio María, también las puertas son abiertas, el 8 de abril, si Dios quiere voy a estar allá, ah bueno, entonces te pondremos en contacto allá, en Roma, para que puedas estar allá con los estudios de allá, y visitarnos, sería buenísimo, bueno queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos, ha sido para nosotros un verdadero placer, compartir esta hora con todos ustedes, y los esperamos la próxima semana, que pasen feliz fin de semana, y que Dios los bendiga a todos, y padre la bendición, ya que estamos aquí, bueno, que el Dios Todopoderoso, a quien le sirvo como sacerdote, les bendiga, y bendiga al mundo entero, en estos momentos difíciles, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, amén.